Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo un poquito diferente. Volvemos a los vídeos aquí en este setup. En el vídeo de hoy os voy a contar cómo organizar o cómo organizo yo un viaje y vamos a descubrir mi próximo destino y cómo he hecho para organizar, porque es un super viaje. Bueno, comenzamos. Lo primero de todo, y en esto coincidimos todas las personas que hacemos vídeos de este tipo, es que lo primero que tenéis que elegir son las fechas y el destino. Es muy importante que elijáis un destino acorde a las fechas que tenéis disponibles. Si tenéis unas fechas disponibles de viaje muy amplia, bueno, pues fenomenal, porque así podréis encontrar las cosas un poquito más baratas. Pero bueno, si os pasa como a mí, que os tenéis que ceñir a unas fechas concretas, bueno, pues dentro de esas fechas siempre podemos ir jugando. El siguiente paso es investigar a ver qué son los documentos que se necesitan para el destino. Si se necesitan visados, si se necesitan pasaportes... Prácticamente yo eso lo hago antes de comprar los dos. A ver, es muy raro que te deniegan un visado para alguien turista, sobre todo si están todas las cosas en orden, pero por si acaso, antes de comprar los vuelos es preferible que solicitéis el visado o por ejemplo para Estados Unidos el ESTA, que se solicita por internet. Ahora en la mayoría de los destinos que se necesitan este tipo de documentación se realiza todo por internet. Antes de proseguir con este vídeo, si te gusta lo que hago, si te gusta la información que te doy, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo y da like a este vídeo. Coméntame lo que quieras. Punto número 2. Cuando ya hemos elegido el destino y hemos elegido las fechas, tenemos que buscar los vuelos. Yo normalmente busco los vuelos en SkyScanner y suelo buscarlos con bastante antelación, porque la verdad es que mis fechas de vacaciones siempre son las mismas, siempre son en agosto o en navidad. Entonces lo tengo bastante claro, tengo unas fechas cerradas y por lo tanto me permite poder buscar vuelos con mucha antelación y así conseguir unos buenos precios. De hecho, uno de los truquillos que yo tengo es ir mirando desde varios ordenadores o desde varios dispositivos con mucha antelación, ir haciendo un seguimiento hasta encontrar el vuelo que más se ajuste a mi precio y a mi economía. Y nada, os voy a dejar, yo normalmente os suelo buscar por SkyScanner y os voy a dejar por aquí un vídeo en el que os cuento cómo se buscan unos vuelos y cómo se compran unos vuelos en SkyScanner. El siguiente punto, los hoteles. Es muy importante también reservarlos con antelación, porque tengo comprobado que los hoteles también suelen subir de precio cuando te vas acercando a la fecha. También es súper importante si lo que vais a hacer es un viaje por varias ciudades, antes de buscar los hoteles, trazaros las rutas para saber exactamente en qué ciudades o en qué pueblos son los en los que os vais a quedar a dormir antes de reservar. Aún así, un truco que suelo hacer yo suele salir un poquito más caro, pero siempre suelo reservar en el que pueda cancelar gratis y si puede ser que se pueda pagar allí en el alojamiento una vez que llegues, pues muchísimo mejor. El siguiente punto es súper importante, es el seguro de viaje. Chicos, no podéis viajar sin seguro. Si el viaje que vas a hacer va a ser, bueno, pues por dentro de España, al final aquí en España tenemos la sanidad gratis, gratis entre comillas, pero bueno, la tenemos gratis, podemos ir a cualquier médico o a cualquier hospital a que nos atiendan. Pero ya saliendo de Europa, aunque también tengamos la tarjeta europea, la gente que residimos en España, en algunos países la sanidad hay que pagarla. Entonces, aunque tengas la tarjeta sanitaria europea, tienes que acomodarte a las normas de ese país. Quiero decir, si en ese país la sanidad se paga, no sé, voy a poner un ejemplo, no lo sé, en Suiza la sanidad se paga, es un ejemplo, ¿vale? No sé si se paga o no se paga. Pues tú como turista vas a tener que pagar y luego ya el gobierno español te devolverá el dinero. Entonces, bueno, pues sacaros un seguro que nunca viene de más, sobre todo para los viajes al extranjero, viajes largos, porque además no solo incluye la asistencia sanitaria, incluye muchas otras cosas. Si vais a coger varios vuelos, si se os pierden las maletas también os cubre unas ciertas horas para que podáis comprar productos de primera necesidad. Yo también suelo contratar el seguro con anulación. Esto es muy importante porque tenéis que contratar el seguro hasta siete días después de haber contratado el viaje. Esto es súper importante, ¿vale? Si pasara algo dentro de sus condiciones antes de tu viaje, todo lo que no pueda ser reembolsado, pues por ejemplo, en los vuelos o los hoteles si ya lo tenéis pagado o alguna actividad, pues el seguro se encarga hasta un límite según el tipo de seguro para devolveros el dinero si habéis contratado la anulación. Yo siempre suelo viajar con IATI Seguros y abajo en la descripción os voy a dejar un enlace para que obtengáis un 5% de descuento y que bueno, nunca está de más. El siguiente punto son los datos del móvil. Si viajas por Europa, por ejemplo, desde España tenemos roaming y podemos tanto llamar a teléfonos nacionales, españoles, como dentro de nuestra tarifa de datos, pues navegar por Internet, ¿vale? Pero por ejemplo, si viajamos a otro tipo de destinos, por ejemplo, a Estados Unidos o como estas Navidades que he estado en Sri Lanka, allí yo no puedo usar mi teléfono, ni datos, ni nada. Entonces, yo siempre viajo con HolaFly, con las tarjetas HolaFly. La primera vez que las probé fue cuando estuve en Nueva York y nos funcionó perfecto, no tuvimos ningún problema. Y cuando estuve en Sri Lanka lo mismo también, ningún problema. Y esta vez para mi viaje también me he contratado la tarjeta con HolaFly. Os voy a dejar también abajo unos enlaces porque existe la tarjeta HolaFly, que es una tarjeta física, ¿vale? Como esta, es una tarjeta física que metes en tu teléfono, activas la itinerancia de datos cuando llegas al destino y a navegar tranquilamente. También existe la eSIM, ¿vale? Os voy a dejar también el enlace aquí abajo, en la cajita de descripción. Y es también como una SIM, pero es virtual. Te llega, una vez que la contratas, te llega a tu correo electrónico un código QR, lo escaneas y así no tienes que andar cambiando de tarjeta. Eso también, bueno, pues es otra opción. Y en los enlaces que os dejo abajo también tenéis un 5% de descuento si lo contratáis desde mis enlaces. Luego, otra cosa súper importante que creo que también merece mucho la pena de llevar desde tu país de origen, desde tu casa, es un itinerario. Sobre todo si vas a ir a varias ciudades, llevar el itinerario ya hecho desde casa. Yo soy una friki de la organización y me encanta tenerlo todo organizado. Me veo mucho YouTube, muchos blogs, algunas páginas. Ya no por saber qué cosas son las importantes de ver en cada destino, sino también dónde poder comer. Siempre tengo ubicados algunos lugares de los que voy a ir, dónde voy a comer más barato, dónde voy a comer algo que la gente pues recomienda. Entonces, ahí hay también mucha investigación previa y me parece súper importante para no llegar y decir ¿y ahora qué hago? Y pues no sé si tienes un presupuesto reducido gastar de más o ir a un sitio en el que de repente el hauling pues no te gusta lo que te han servido. Bueno, eso es algo ya un poco personal. Me parece súper importante y yo siempre lo llevo todo súper organizado. Sí que es verdad que en los viajes hay que vivir y hay que dejar pues un poco al azar, pero hay ciertas cosas que bueno, que se las llevas un poquito organizadas. Yo por lo menos me siento mucho más tranquila. Bueno, y ahora después de contaros todos los requisitos o cómo es a grandes rasgos cómo organizo yo mis viajes, porque bueno, eso luego ya lleva su tiempo sobre todo lo que es el tema de organización. Un truco es que además de llevar toda la documentación en el teléfono, también llevo la documentación fotocopiada. Suelo tener fotocopia del pasaporte, varias fotocopias del pasaporte escondidas en diferentes partes de la maleta para, bueno, si se perdiera pues siempre estar documentado. Bueno, sin más dilación voy a desvelar cuál va a ser nuestro próximo viaje que yo creo que cuando estéis viendo este vídeo me va a quedar, nada, unos días para irme. Así que, nada, nos vamos a hacer un crucero por el Caribe. Sí, señores, un crucero por el Caribe. ¿Y desde dónde sale este crucero? Pues desde Miami. Y ya que tengo que viajar a Miami para coger un crucero pues ir unos días de antelación para poder conocer Miami que no lo conozco y bueno, pues ya que estamos en Estados Unidos y tengo unos cuantos días de vacaciones pues aprovecho y a la vuelta del crucero desde Miami nos vamos a pasar otros días, unos cuantos días a Nueva York. Volvemos a Nueva York. Estuvimos en Navidad y ahora volvemos en verano. Os voy a decir cuáles son las paradas del crucero. El crucero va a hacer cuatro paradas. Voy a estar siete noches, cuatro paradas y dos días completos de navegación. La primera parada va a ser en San Juan, en Puerto Rico. La segunda parada va a ser en la isla de San Tomás que es una de las islas vírgenes de Estados Unidos. La tercera parada va a ser en la República Dominicana y la cuarta parada va a ser en Ocean Cay que es una isla privada que tiene la naviera MSC en las Bahamas. Una isla privada solamente va a las personas que estemos en el barco. ¡Qué gozada! En esas plantas tan cristalinas, tan verde turquesa. Bueno, que tengo muchísimas ganas de que lo veáis. Grabaré vlog y nada, pues espero que os guste. Bueno, hay muchas personas que ya sabéis dónde me voy a ir de viaje, sobre todo, bueno, pues la gente del día a día con la que hablo o personas que me siguen por Instagram que, por cierto, os lo dejo por aquí por si me queréis seguir y podéis ver el viaje, el viajazo que nos vamos a pegar. Bueno, muchas de las personas me preguntan que cómo hago, que a qué me dedico, que cómo es que puedo viajar tanto. Bueno, pues os voy a desvelar un secreto y es que, a ver, el crucero realmente, bueno, no me ha costado nada, entre comillas, porque pertenezco a un club de vacaciones que nos permite viajar por el mundo más barato en cruceros, en hoteles y en resort, incluso, bueno, pues gratis o poder generar ingresos. Si eso te interesa, esto te lo puedo contar en otro vídeo, déjame un comentario en este vídeo y ya, pues bueno, o si quieres ponerte en contacto conmigo para contarte un poquito más. Entonces, la manera de preparar este viaje, imaginaros, crucero por el Caribe, Miami, Nueva York, he tenido que cuadrar fechas. La verdad que antes de comprar los vuelos yo ya reservé el crucero porque al final te tienes que ajustar a las fechas en las que el crucero sale desde el destino en el que tú quieres que salga o por la zona en la que quieres que salga. Entonces, dentro de esa semana que vamos a estar, pues yo compré los vuelos para unos días antes poder llegar a Miami y unos cuantos días después poder salir desde Nueva York comprando otro vuelo claro, desde Miami a Nueva York para poder ir. Entonces, ¿cómo me lo he organizado yo? Pues me lo he organizado lo mismo, he hecho unos planos que es que soy una loca de los planos, de las rutas, de los sitios donde quiero ver. Todo esto lo hago en Google Maps. Esto se hace desde el ordenador porque te permite poner iconos diferentes al móvil, te permite poner colores diferentes al móvil y luego, a través de tu propio usuario, tú desde el teléfono lo puedes ver. Es una de las cosas que más me encanta el poder parar este viaje con toda la investigación previa. Como veis, es que tengo el plano de Nueva York lleno de cosas y todavía no lo he terminado. Aparte de hacerme rutas concretas de cada lugar enumeradas pues del primer sitio donde voy a ir, el segundo, el tercero o el cuarto. Que luego al final siempre es posible que te dejes cosas sin ver porque no te doy tiempo. Pero bueno, por lo menos ya lo tengo todo aquí bien organizado. Y nada, espero que os haya sido de ayuda este vídeo. Cualquier cosilla me podéis preguntar y bueno, espero que sigáis en mis redes sociales que la dejo por aquí otra vez. Podéis seguir este viaje un poquito más en directo cuando estén pasando todas las cosas. Gracias a la tarjeta Hola Fly que podré tener internet para poder subiros el contenido pero también grabar el blog. Tengo un montón de blogs pensados que espero que me dé para mucho tiempo y espero que con eso también os ayude para vuestro próximo viaje pues no sé pues a Nueva York o a Miami o quién sabe de crucero por el Caribe. Bueno, pues nada chicos yo ya me despido. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido de ayuda o que os sea de ayuda en un futuro y nada que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.